que siempre habrá que entender. Yo entiendo que siempre la designación de los perfiles para conformar el gabinete estatal siempre generará controversia. Cuanto más en estas circunstancias, cuando somos un gobierno al que le toca cerrar el periodo constitucional por causa de fuerza mayor, es un tema que habrá que analizar con mucha popularidad y que yo les pediría que en ese momento. Puebla ha transcurrido con letra muy compleja. En los últimos 12 años hemos tenido 8 gobernadores, esto es 1.5 gobernadores por año, mandatario y mandataria y promedio. Esto se dice fácil, pero no perdamos de vista que la normalidad sería haber tenido en este periodo de 12 años solamente 2 gobernadores o 2 gobernadoras. ¿Qué pasa? Una entidad con tantos vaivenes políticos pone en peligro su estabilidad, su crecimiento y las condiciones de gobernabilidad que se requieren para que el Estado salga adelante. Mi administración será pasado de los 720 días, casi los 2 años. Lo que menos puedo permitirme como gobernador es poner en riesgo la estabilidad política, económica y social de nuestro Estado. Pensando en esto, es que decidido, charmano, de las y los perfiles políticos que en este momento se requieren, no serán siempre los que a uno le guste. Necesitamos perfiles con experiencia, con tablas, con oficio político y la disposición de sumar sin intereses partidistas de por medio. Es cierto que algunos de los perfiles que nombré el pasado viernes cuentan con una militancia distinta a la mía. Por lo tanto, su llegada es una señal de apertura, de disposición al diálogo y al acuerdo político, por el fin de que este cierre, si en general, sea ideal para una entidad como la nuestra, que ha tenido tantos sobresaltos en la última década. Yo le pediría, de forma respetuosa a la opinión pública, que ponderara esto. Vale más un gobierno que se cierre a perfiles únicos a un gobierno que se cierre a la diversidad de pensamientos sin perder su esencia. Yo le pediría me la pediría con un no ser invitados al pestaño. No, sino